Gracias a todos, un saludo muy afectuoso aquí a toda nuestra audiencia, buen jueves. El territorio del conflicto comienza a armarse de la peor manera, me parece, porque justamente es lo que se ha construido durante estos años desde el punto de vista, si lo observamos de la lógica de la administración pública federal, en dos sentidos, uno que es desde luego administrativo y otro que es político, y que nos lo ha de la peor manera desde el punto de vista, si se quiere ver como meteoro, como un fenómeno de la naturaleza, justamente esta destrucción de Acapulco, que como sabemos está ya muy documentado a pocas horas de todas sus consecuencias en torno a lo devastador que ha sido, y toda la infraestructura en general, los edificios, las instalaciones que se encuentran también sobre la playa, como sabemos, el propio huracán arrasó, por igual con hoteles, con los comercios, con los edificios de tiendas departamentales, y como también hemos visto, hay graves daños a la infraestructura de la zona, el sistema, por ejemplo, la alerta sísmica, la red eléctrica, la de comunicaciones transportes, que ese es el punto, me parece que desde la lógica administrativa que veremos, en una circunstancia también política, desde luego la red de comunicaciones de los puentes y las carreteras en general, y hasta hoy el conteo que seguirá avanzando por desgracia en términos de que no hay posibilidades de comunicación, no solamente efectiva, simplemente no hay, entre muchos colegas que lo han podido intentar y que no han tenido esa oportunidad de hablar con sus familias, de 27 muertos, un millón de afectados, y como también hacemos el recuento desde el punto de vista de los antecedentes, también administrativos, y también históricos, los huracanes anteriores, el de Paulín en 1997, y el Manuel en 2013, en donde básicamente recordamos que las inundaciones fueron el principal problema, el foco de la atención a las autoridades, desde el punto de vista de su participación directa, y ahora, como sabemos, los vientos devastadores fueron la la causa principal de esa destrucción, y con toda su característica de la categoría cinco, que ha pegado a la costa del Pacífico mexicano, con una rapidez que vimos ya inusitada, y que mantiene justamente como una una enorme hipótesis de estudio de caso a los metrólogos del Centro Nacional de Huracanes en los Estados Unidos, y también me parece que en tan solo doce horas, como vimos, de ese crecimiento será ese caso de estudio. Me parece que la parte administrativa en donde ha trastocado ese trato del conflicto con el que iremos a las elecciones del próximo año, justamente una primera oportunidad tiene que ver con que una vez eliminados desde la lógica de la administración pública, el cómo proceder respecto a la distribución de los recursos de la parte federada a la parte local, en torno a la distribución, me refiero, de los ramos presupuestales, eliminados esa figura jurídica de los fideicomisos para dar paso a la siguiente metodología, que es con la que el gobierno actual del presidente López Obrador ha funcionado, si cabe esa expresión, pues ahora veremos que la concentración de esos recursos, veremos qué puede ser tan efectiva. Si tomamos, por ejemplo, desde esa misma lógica administrativa, el recuento de las cifras de los pesos y centavos que se apunta, dejó la anterior administración, la del presidente Peña Nieto, del orden de 88 mil millones de pesos, por lo que conocimos como aquel Fondo Nacional de Desastre Natural, del Fonden, y que algunos argumentan que simplemente no era esa cifra, que era de 28 mil, que ahora ya no, que simplemente son 18 mil millones de pesos, lo que haya sido, veremos la concentración de esos recursos federales, que es la lógica actual en que opera la administración pública federal. Y también el otro fenómeno que va acompañado al administrativo, que es el fenómeno político, porque como todos recordamos, desde la lógica de las autoridades electorales, que es así, es normativa desde el punto de vista constitucional, legal, como el candidato no pudo ser el efectivo de la lógica de la candidatura del partido dominante, bueno, entonces, puesta su hija, la actual gobernadora de esa entidad, de un guerrero, pues vemos justamente las características de un perfil absolutamente desprovisto de todas las capacidades que puede generar ese concepto del profesor Dror, de la capacidad de gobernar justamente, y que alimentan precisamente el territorio del conflicto en que hoy nos encontramos. Es justamente la amalgama perfecta, lo administrativo con lo político para ir hacia la siguiente etapa de las elecciones, un partido dominante que de ese modo y manera elige a sus candidatos para la próxima, digamos, no aventura, que ojalá fuese es el caso, si no a través de ese caudal de conocimientos que requiere la operación y también la toma de las decisiones, cuando no se tienen ese muy importante renglón que llamamos organización y métodos, que es el paso anterior a tomar las decisiones, porque hoy justamente lo que hemos visto es que el no decidir se ha convertido en una decisión concreta, colectiva, en donde se ha puesto en primer lugar, el cómo construir un relato, una conversación, y la narrativa ha perdurado durante estos cinco años, y ahora me parece que el rubro del sector de comunicaciones y transportes ha manifestado los peores daños desde el punto de vista, reitero, de la desaparición de esa figura jurídica que les permitía, justo con esa organización y métodos, operar la administración pública federal en torno a los desastres naturales. Creo, por tanto, que la oportunidad que pueda tener cualquier opción electoral es poner justamente en la mesa, como dijo muy bien, donde Jesús Rey Ceroles es primero un plan concreto que pueda ser susceptible de la economía, de la sociedad y la política de las personas y de sus familias para alimentar un proyecto de gobierno que mide el largo plazo. En esos, yo creo que en esos territorios hoy estamos y no podemos perdernos en torno a cómo hoy las candidaturas están generando cargos públicos y sus consecuencias, que es la parte más notable en que se nutre desde el punto de vista administrativo una administración pública como la nuestra, que es enormemente concentradora de los recursos, me refiero al actual sexenio, y también en la parte política como la coalición del partido dominante ha permanecido con esas mismas decisiones y que las consecuencias hoy día de lo que se pueda ventilar en el mundo de la política tiene esas consecuencias devastadoras. Ante, reitero, un concepto que me parece fundamental, no solamente del mundo de la política, sino que es un concepto de muchos estudios que la Universidad de Breda de Jerusalén ha puesto en la mesa con mucho éxito alrededor del mundo, todo lo que significa la propuesta del profesor Dror. Siempre es mucho mejor que pongamos autoridades una vez que resultan electas, justamente con esa virtud que la conocemos, por cierto, desde la época de la Revolución Francesa, que tengan en una palabra o en varias palabras la capacidad de gobernar.